Es satélite. ¿Cuántos niños nos quedaron informados ahora? ¿Quién por nuestros hijos? Si como yo soy una madre soltera ahora, ¿quién por mi hija? Él necesita estudios, necesita ropa, calzado, todo. Él es el único que llevaba el sustento a la casa. Pero yo pido justicia. Y pido por ese señor en medio de esos cabezales también que no se olvide de nosotros, pobres. Ellos como tienen sus dineros también. No, no es así la cosa. Necesitamos que nos ayuden a los que quedamos así. No con dinero van a revivir a mí, pocos, tampoco. No, no es así la cosa, señor. Por favor, que se pongan una mano con el silencio. ¿Quién era un tipo de comunicación? Pues no, no, solo un hijo. No sé cómo han quedado conmigo. No sé cómo. A los bosonios no saben nada. No, 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 no. No, 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 no. Él iba a la visita conmigo a verme y bailar al hospitalito. ¿En qué hospital estaba, señor? Ahí, ahí, no sé el nombre. Es en uno de los cubanos que está aquí por el Extra de Misco. Ajá. ¿Qué son cubanos? Son cubanos, son médicos cubanos. Pues él ahí va a ver cuando fue ese accidente. En un chico. No sé cómo escuchario. No sé qué managing. Un chico. Un chico. Gracias por ver el video.